hola hola mi gente bendiciones saluditos saluditos vamos a ver la gente conectándose ya estamos activos saludos Lourdes a ver si me puedes decir si se escucha bien si me pueden ir a hablar bienvenidos bienvenidos esto está prendido ya está guerrero del eterno que estará participando en un par de horas ahí estamos Adri Lourdes a ver si me pueden decir si se escucha bien vamos a ver por aquí y ya en algunos momentos vamos a estar iniciando con este festival urbano católico que es uno de los primeros que lanzamos en la web por instagram en esta ocasión esperamos de que podamos hacerlo con otra plataforma más adelante para que la experiencia sea mucho mejor con todos ustedes ministerio mini adoración ya está reunido por acá también muchas gracias bienvenidos si se escucha bien dice ahí está mister sincero vamos a darle paso he tenido un poquito de falla con la red pero ahorita mandé a solucionar eso un poquito vamos a ver qué tal se oye bien dice entonces lo que se conecta la gente qué tal mister sincero wey mi hermano cómo estamos qué tal bro cómo andan todo bien gracias a dios me escucha bien si se escucha bien un poquito lejos pero pero bien 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 ya vamos a ver a ver qué tal hermano cómo has estado qué tal tu día todo bien gracias a dios me hermano déjame entrar de nuevo porque acá estoy como frisado y no 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 me veo sí sí se está yendo un poquito pero vamos a ver cómo cómo va esto a ver saludo a todos los que se van uniendo bueno bienvenido ya vamos a dar inicio a este festival de música urbana estamos de activos ahí tenemos a la gente ya prendida vamos a ver por aquí con mister sincero vamos a ingresar otra vez a ver qué tal se ve por ahí hola hola mister sincero hola hola tú me puedes ver sí te estoy viendo ah pero yo el que no se ve soy yo el que no se ve soy yo sí es que cuando es así bueno el anfitrión sí ve a los dos pero el que está ingresando a la llamada no se ve pero bueno yo sí te veo estás ahí y si seguimos un poco pixeleado vamos a ver si podemos arreglar eso yo voy a intentar entrar con mi otro celular a ver si si me ves entrar entonces así así por acá me veo bien vale sí sí porque déjame salir vale a ver aquí en lo que la gente se va conectando bueno ya estamos por acá ya está la gente de vamos a ver quién están por aquí para ir saludando querrón del eterno cindy potán batallón yudelc adri adri cindy john y vamos a ver aquí ya está mister sincero vamos a ver qué tal bueno estamos es el primer festival que tenemos así que disculpen por las y los inconvenientes pero vamos a hacer o vamos a tratar de que esto vaya de la mejor forma saludos a la gente ya están bendiciones bro bienvenidos 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 vamos vamos a ver si se ve un poquito mal pero bueno creo que es la señal vamos a ver con mister sincero a ver si ya está por aquí bueno mister sincero es un rapero de república dominicana con el cual vamos a estar compartiendo el día a ver hermano me escuchas bien ahora ahí te estoy viendo si te escucho bien pero se sigue viendo un poco mal pero bueno creo que es la red que está saturada en este momento sí al parecer sí pero creo que lo podemos hacer así porque parece ser que a lo demás se le puede ver bien creo claro sí yo igual tengo acá en el otro teléfono y si si se ve bien vamos a ver la gente que nos pueda decir ahí sí que nos diga déjame preparar esto acá y comenzamos de nuevo de cero bien vale vale a ver bueno vamos a ver bien si quiere comenzar de cero no sé ya pues bienvenido mister sincero gracias por aceptar la invitación vamos a voltear esto para poder aquí estoy yo bueno bienvenido estamos en esta ocasión con este festival el primer festival de música urbana católica y estamos activos mi nombre es steven del si del ministerio batallón 316 y también de este ministerio anfitrión de este festival fe para la calle entonces vamos con mister sincero si te puedes presentar quién eres de dónde de dónde eres ya di más o menos ahí el preámbulo pero para que la gente te escuche no la gente puede ir poniendo ahí su banderita para ir viendo de qué países nos están sintonizando y de dónde hay gente de república dominicana de puerto rico ya vi gente de 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 dónde más vamos a ver de guatemala entonces me va diciendo igual tenemos una serie de preguntas para la primera parte de entrevistas luego vamos con una canción otras dos preguntas luego vamos con el concierto y finalizamos ahí antes de la hora no te parece vale claro entonces me ve bien que me escuchas de la vida si si te escucho yo creo que ahorita lo más importante es que se escuche no porque vamos a platicar vamos a cantar y pues bueno ahí vamos a estar un poco activos bueno entonces cuéntanos cuál es tu nombre por qué mister sincero quién eres de dónde eres bueno mi nombre de pila es Fleury Contreras pero me conocen como mister sincero de república dominicana y nada estamos con ese hermoso ministerio que el señor nos ha regalado para evangelizar a los jóvenes más a los jóvenes que que a esos adultos ya de de esa edad avanzada porque los jóvenes necesitan creo que un poco más de Dios porque andan un poquito perdidos y creo que debemos de alinearlos y ponerlo en los pies de Cristo mi hermano claro claro bueno perfecto eso creo que es algo que todo la mayoría de ministerios urbanos tenemos o que estamos trabajando llevar el mensaje a los jóvenes de una forma diferente pues bueno para mí es un gusto compartir contigo desde acá y pues esperamos muy pronto estar también personalmente bueno la primera pregunta puede ser para que nos cuentes un poquito cuando sentiste que el señor te eligió para más cuando sentiste que el señor te eligió y te pidió más bueno el señor a mí me pidió más a los veintitantos de años ya yo tenía diecisiete años cuando conocí al señor pero me pide un poquito más ya a los veintitantos de años ya al entregarme un ministerio de teatro para evangelizar por medio del teatro claro está anteriormente cantaba pero el ministerio se disolvió y tuvimos que dejar eso atrás y volver a hacer algo de nuevo un ministerio nuevamente y surgió esto del ministerio de teatro y ahí él me pido más porque ya era con jóvenes, con niños, con adolescentes tú sabes eran de diferentes edades y todos tenían un por qué un por cuánto y creo que yo era la persona adecuada indicada en ese momento para enseñarle el camino del señor por medio de lo que es el arte como pantomima como teatro y algo más que vivimos en esos seis años como ministerio antes de ser mi ser sincero ok y para entrar un poquito en materia cómo fue que empezó tu ministerio ahí dices que un poquito cuando se paró el ministerio de teatro un poquito ¿cuándo empiezas a ser Mr. Sincero? bueno Mr. Sincero empieza en el 2017 ya vamos a cumplir ahora el 26 de este mes tres años gracias a Dios pero Mr. Sincero comienza en el 2017 anteriormente no me llamaba Mr. Sincero anteriormente me llamaba NSCJ Nueva Criatura con Jesús era un ministerio un grupo musical llamado Jesús de Nazaret donde éramos tres integrantes pero al año se desintegra por problemas personales de algunos de los grupos y yo dejo dormir un poco el don tú sabes hasta el 2017 que el señor nuevamente me llama pero como solista y como Mr. Sincero ok genial bueno como nos atrasamos un poquito en esto de la conexión y todo ¿qué tal te parece si vamos con algún tema que tengas ahí listo y vamos con el concierto ¿no? ¿te parece? claro, claro vale más adelante vamos a hacer otras otras preguntas ¿cómo? más adelante yo igual ingreso voy a dejar la pantalla de fondo del flyer y ingreso y ya cuando salga yo ya pues te queda un regreso para otra serie de preguntas y ahí vamos despidiendo y ya te dejo ahí presentes tu tema entonces presento a Mr. Sincero de República Dominicana para toda la gente que está presente que está activa bendiciones a toda la gente de Colombia Panamá de Ecuador gente de Puerto Rico y creo que sigue uniéndose toda la gente bueno para toda la gente del mundo estamos activos vamos Mr. Sincero ok vamos a preparar esto acá esta canción se llama yo quiero el militante del señor bendiciones así que esta canción dice G come on Jesús es siempre contigo tú eres mi vida mi único camino quiero alabarte Jesús es siempre contigo tú eres mi vida mi único camino quiero alabarte que tu glorificio quiero alabarte tu palabra para mí para mí es el lugar que produce tu dolor para que cuida la torre para que siga tu camino lo verdadero y para darte retroceder sin mirar hacia atrás tu camino seguiré para ser silenciado para poder llevar tus palabras verdaderas que te ven a escuchar en esta única procedera amén amén quiero alabarte Jesús es siempre contigo tú eres mi vida mi único camino quiero alabarte Jesús eres vos eres siempre contigo tú eres mi vida mi único camino quiero tenerte siempre siempre se caiga no quiero tu lugar quiero te voy a dar porque tú no me voy a de los amores me liberó me lo dejaste me lo dejaste siempre me olvidaste ahora yo soy yo te acabo te bendigo eres médico amigo que por siempre estaré contigo aunque mi enemigo quiera acabar contigo eh acabar contigo me lo dejaste me lo dejaste me voy a llevar cuando la gente no lo voy a llevar cuando la gente todo momento ya te llevo eso yo quiero llegar cuando la gente me hace subir a ti no lo dejaste no lo dejaste no lo dejaste no lo dejaste yo quiero voy a llevar ser sincero una más para Cristo oye Adri bajando líricas del cielo militantes pero vamos aquí miren los goles una más para Cristo bendiciones familia seguimos seguimos por acá ese es yo quiero a ver donde se donde está mi hermano Steven aquí estamos aquí estamos activos muy bien muy bien este tema mi hermano así que tú me dices y ya estás listo con el siguiente y vamos con el siguiente ¿no? porque hoy vamos a compartir ese tema este festival este este concierto ya más adelante vamos a tener tiempo también para más entrevistas conociendo a más gente ¿no? bienvenido y por eso eres uno de los primeros y pues también fui uno de los primeros apoyando la página así que pues muchas gracias y seguimos con más música ya tú dices ¿no? gracias a ustedes por invitarme por la invitación siempre aquí somos familia somos comunidad somos red así que pues ¿qué más? hay que apoyarnos y unirnos en esto ¿no? ya tú me dices si seguimos con más música bueno tú eres el que manda yo tengo música aquí para muchos si quieres preguntarme algo o seguimos con la música tú sabes seguimos con la música mi hermano ok vamos a ponerle una déjame preparar esto acá por favor vale bueno mientras que está preparándose les comento ¿no? tenemos esta actividad este primer festival de música urbana católica fe para la red la comunidad o la misión el ministerio fe para la calle como organizador ya tenemos algunas páginas amigas que en un futuro van a estar apoyando también estas iniciativas en las cuales vamos a estar trabajando para llevar el mensaje más lejos ¿no? muchas gracias a toda la gente que se unió a publicar a estar compartiendo la información y pues cualquier inconveniente que hoy tengamos pues discúlpenos porque es la primera transmisión pero vamos a estar tratando de ir mejorando cada vez ¿no? entonces tú me dices mi hermano cuando ya estás listo estamos listos mi hermano ¿me puede ver bien ahí? vale ahí estamos activos ¿me ves bien ahí? sí, sí excelente ahí ¿verdad? ok dale vamos ¿qué fue entonces? nos fuimos vamos tengo un DJ aquí activo activa la gente ¿qué? ah 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 a veces me pregunto pues no ¿qué está pasando? hay niños en las calles los adictas hay nos parecen esperando de vivir que nos paran de sufrir solo buscando un camino para poder desucitar no te quedes sentado toma mi mano caminemos no me resucitando aliviar tú esperas liberas tú cargas te conduce al camino y limpiar tu alma aliviar tú esperas liberas tú calmas te conduce al camino y limpiar tu alma me pregunto ¿qué vas a hacer ya que se hable del hombre que se va a sostener? el te limpiará te renovará tomará tu mano y lo quemará el te limpiará te renovará tomará tu mano y lo quemará así que me pregunto que lo que pasa es seguirá su tiempo así que me pregunto que lo que pasa es tener aliviar tus penas aliviar tu alma con tu especial camino que liberes al más aliviar tus penas felicidad tu alma con tu especial camino que liberes al más así mismo me sentía yo y olvidado pero cristo vino a mí y ahora no sabía que existía tan poder que pudiera limpiarme y volver a nacer así mismo como lo hizo conmigo también lo puede ser contigo así que ábrele tu corazón así que me pregunto que lo que pasa a él seguirá sufriendo así que me pregunto que lo que vas a ver seguirá sufriendo alivia tus esperas limpiar tu alma cuando usted ya el camino que le viveres al mal alivia tu espera ve limpia tu alma cuando usted ve al camino que le vives al mal aliviar tu espera, aliviar tu alma, conduce al camino que libera y salva él me renovó, él me perdonó, tomó mi mando justo y lo quemó él me renovó, él me perdonó, tomó mi mando justo y lo quemó que pensaba, que no te perdonó hoy lo tienes, renovado con una vida y, 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 ¿sabe qué? una más para Cristo bien, 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 cuéntanos cómo, cómo se titula este tema, cómo surgió este tema este tema, mi hermano, se llama, me pregunto me pregunto, y me pregunto, ¿dónde la gente puede encontrar este tema? cuéntanos este tema está en Tales, está en YouTube, con su video oficial que pueden verlo este tema es uno de los temas que llama al hombre, a la mujer, al ser humano tal cual es, porque Cristo va a cambiar su vida Cristo te va a liberar de pecados Cristo te va a liberar de, de las tentaciones, de las debilidades me pregunto, ¿cuándo tú vas a abrir tu corazón y dejar que entre Jesucristo para tu salvación? bendiciones vale, muy bien, excelente cuéntanos, ¿con qué tema más nos vas a acompañar el día de hoy? bueno, por ahí tengo un temita, un temita, un temazo que es para toda la sociedad, para todas las naciones, para el mundo entendan que el aborto no es bueno, esta canción la hice con mi hermano Ezequiel, el profeta un featuring, trataré de cantar la parte de él pero la mía sí la cantaré así que, espero que la disfrutes le damos entonces le demole, le demole ok, me fui ahí ajá, ajá y el video, ¿pa' cuándo? la fin, el mundo oscuro lleno de maldad donde no creen en el amor si yo no lo sigo, donde los niños andan en las calles sin identidad donde no ofrecen drogas si no lo sigo y de cierto ya no le hizo a ver lo que está pasando y te digo mi hermanito que el mundo se está acabando ya no existe la fe mucho menos la agredía y ahora resulta que nosotros decidimos si morimos o vivimos con esto de la muerte ya me tienen confundido son mismas donde las leyes de los viejos mandadores y del pacto de ella fue pero todavía quedan esperanzas ellos los anunciadores por la vida no me rido si yo sigo hasta adelante con mi frente a mi nativa si les no, a la muerte si, a la vida el aborto está corriendo si, como a la muerte el aborto está corriendo con el contrajo si, a la vida no, a la muerte el aborto está corriendo con el contrajo con el contrajo que ya no solo su cuerpo que ahora existen dos se pida por su vida, por la del niño recuerde que todos los niños tienen el porqué matarle la vida vital que viene en la fecha el cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre ¿Cómo? ¿Porqué matarle la vida vital, evitarle el derecho que tiene el cuerpo de su cuerpo sangre de su sangre ¿Cómo? Si, a la pirando, a la muerte Que todo está corriendo porque lo contiene Si, a la pirando, a la muerte Si, a la pirando, a la muerte Que todo está corriendo porque lo contiene Si, a la pirando, a la muerte Que todo está corriendo porque lo contiene ¿Qué? Explícame sincero Si, no, a la voy, estoy a la vida Todavía queda que esperar que yo lo admito y a la vida no a la muerte y a la vida no a la muerte para guatemala y colombia el marco bien, 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 bien ahí está la gente mis disculpas a toda la gente porque sabemos que el internet ya está fallando y pues tenemos ahí algunos problemitas clínicos, ¿no? Pero bien, muy bien este tema de Mister Sincero y vida a la muerte así que genial mi hermano, seguimos activo con un tema más, ¿quieres? Un tema más y luego ya entramos un poquito con las preguntas y así vemos ¿te parece? Ok, ok, entonces vamos Claro, claro, pero ahí termino con los temas o sigo más después Vale Tienes este tema con unas dos preguntas y luego te voy para otros dos temas para cerrar, ¿te parece? Super, super Entonces vamos a presentarle, paciente ¿Seguimos con la pregunta o nos vamos con la canción? Vamos con la canción y luego vamos con dos preguntas Vale, vamos Ok Bien, esta canción es Paciente, mi señor se titula Ustedes se van a identificar con ella así que bendiciones Dice Eres fuerte, paciente Por eso te amo Cuánta maldad Cuánta maldad Engaño y vanidad Cuánta tristeza Penumbre y falsedad Envuelto en mi mundo En mi propia soneta Buscando algo que mi alma pudiera llenar Sin saber Que estabas tú Aquí a mi lado Eres un mundo Soy no ciego Por estar en el pecado Hasta que me iluminaste Quitando las escamas De mis ojos Y me enamoraste Jesús Dice el foro He caído Nueva Más Desde chico Te he fallado Y no me has abandonado Eres fuerte, paciente Eso te amo Y tú no tomas malo He caído Nueva Más Y tú me has abandonado Desde chico Te he fallado Y no me has abandonado Eres fuerte, paciente Con esto te amo Vivo conforme A tu voluntad Tengo nueva vida Ya no existe La soledad Y la verdad Ya no Vive tu Jesús Te esperaste por mí Estoy alegre Vivo con senso Cuando me ha pasado Del movimiento El hermano me ha limpiado Me ha liberado Y espera por ti Así que tranchale mano Con cuidado Sin prisa Con calma Disfruta el momento De la limpieza De tu alma Donde serás renovado En definitiva Serás Otro ser humano Y tú me has tomado He caído nuevamente Y tú me has tomado Desde chico Te he fallado Y no me has abandonado Eres fuerte, paciente Por eso te amo Y tú me has tomado En barrio Nueva madre Y tú me has tomado Desde chico Te he fallado Y no me has abandonado Eres fuerte, paciente Por eso te amo Me has dado La fuerza de seguir Hacia adelante Ni importa lo que no Tú haces Que me levantes Sin miedo Sin pausa Soy como un guerrero Llevando tu enseñanza Los perdidos A los que están más muertos Que vivo A los que saben de ti Y el infierno Es su destino Para eso tú has elegido Para enseñarle tu palabra Y elegirle tu camino Eres fuerte, paciente Por eso te amo El señor no se demora Y cumplir su promesa Como algunos dicen Sino que es paciente Con ustedes Y no quiere que nadie Sino que todo sigue Al repetimiento Segunda de Pedro 3 9 Estás en cero Eso Estamos activos Estamos ready Bueno Bueno Dañando un poco Añando un poco la transmisión Bueno Cuéntanos Cómo se llama Tu última producción Y Y Y Y Cómo encontramos Tu material Para toda la gente Que está ahí Escuchándonos Bueno Mi último sencillo Fue Fascinado por Jesús Mi hermano Sentinela del Señor Y mi hermana Rochini Music También Pueden encontrar Esta música En todas las plataformas Digitales En Spotify Deezer iPod iTunes TikTok Incluso Así Podan No sé Hacer un poquito De 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 Algo diferente TikTok Y Y disfrutar De la música Porque está ahí Para que se disfruten Y para que el Señor Le hable por medio de ella Amén Y Cuéntanos Hace cuánto salió Este tema O qué fue inspirado O qué fue la inspiración Para Para hacer Este tema De Fascinados con Jesús Bueno Fascinados por Jesús Es un tema Donde se lo dedicamos A Al Trido Pascual Al Trido Pascual Donde Lo íbamos Lo íbamos a lanzar Para Para Esos jóvenes Del Trido Y Lamentablemente Esta pandemia El coronavirus No dañó El Banquete Que teníamos Para Para Esos días Especiales Pero Fue Con mucho cariño Hecho con mucho cariño Mucho amor Para que los jóvenes Se lo disfruten En el Trido Pascual De De Marzo El Este marzo Que fue el Trido Pascual Acá Y Tuvo el lema De Fascinados Por Jesús Aunque Era como el lema De De este De este año ¿No? Exactamente El lema De Fascinados Por Jesús Cuéntanos ¿Tienes alguna Referencia Musical Para Haber Empezado ¿Quién Aquí es el que Has Escuchado Antes ¿Quién te ha Inspirado A trabajar Con todo De la música? Bueno De la música Vengo De lo secular De lo secular De la música secular De eso De ese rap Del 80 Del 88 Del 90 95 96 Pero Personas Como Militantes Personas Como Renovado Que están Dentro De la iglesia Católica Son personas Que te animan A ser parte De este gran Equipo De esta También como Proyecto 67 Que son parte También De 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 las Épocas Viejas Que han Venido Desde abajo Son personas Que tú Los ves Crecer En el ámbito Del ministerio De canto Y te Te inspiran A seguir Hacia adelante Y hacer Un ministerio Para Para seguir Evangelizando Los jóvenes Tú sabes Amén ¿Qué mensaje Le darías A la gente Que nos está Escuchando A la juventud Algunas Palabras Sí Bueno Mira Lo más Que puedo Decirles Es que se Acerquen A Dios Que se Dejen Tocar Para que Vayan Transformando Su vida Por medio De Él Bajo Su voluntad Y Nada Que se Acerquen A un templo A una parroquia Más cercana Para que Puedan ahí Entonces Convivir Dentro De 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 la De la parroquia Del templo La vida Cristiana Con Meligreses Llevando La palabra Llevando el mensaje Y dejándose tocar Por el Espíritu Santo Para que le dé Dones y carismas Y así puedan Seguir evangelizando Y llevar A los pies De Cristo Almas Que tanto Se necesitan Porque se Están Perdiendo Muchas De verdad Que sí Hermano Sí Bueno El otro día Platicábamos En un live Donde estábamos Compartiendo De que A veces No es nuestro Problema Y El problema De nadie Es el problema De todos Entonces Creo que A eso va También Que es muy Importante Agilizar a los jóvenes Sin importar Si Me han nombrado Si me han dicho Si yo puedo Si tengo talentos O no Porque eso es Hacerse Uno mismo El chiquito Que uno no puede Y que Dios nos ha bendecido Con dones Con talentos Y para adelante Cuéntanos ¿Con qué temas Nos vas a Acompañar Estos últimos Estos últimos Dos temas Que te Ah bueno Bueno Sí Tengo Un tema Con mi hermano Ya San Jesus Un Victory Voy a Acompañar Voy a Cantar Ese llamado Siguiendo al Verdadero Y voy a Finalizar Ya Para finalizar Mi participación Cantando Siglo a él Que es una De las primeras Canciones Que escribí Y realmente Ha sido un boom Porque ha viajado Prácticamente El mundo entero Esta canción Claro Y antes de Empezar mi hermano Solo ¿Qué te ha parecido Fepa la calle? Que es la pregunta Del año No te escuché hermano Sí ¿Qué te ha parecido El proyecto De Fepa la calle? Ah no No hermano Un boom De verdad que sí Ustedes aparecieron De la nada Y fue para quedarse Para quedarse Porque El trabajo Que están haciendo Lo están haciendo Excelentemente bien Y no solamente Se han quedado ahí Sino que han ido Evolucionando Mejorando Cada día más En la calidad En el producto En el diseño En lo que En lo que En lo que publican En la publicidad Ya sea En el historial O sea En el feed Con los invitados Especiales También Y ha sido De bendición Hermano Tenerlo a ustedes Como parte De nuestra iglesia Católica Porque se necesita Gente como ustedes Gente que lleve El mensaje A todo el mundo No importa Nación Ni raza Creo que Si hay Si hay Ganas De hacerlo Y hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Y hay que Dejarse llevar De Cristo Jesús Así que Un buen trabajo Están haciendo Igual Igual a ti Igual a ti Y a todos Los demás Ministerios Urbanos Que han estado Apoyando la página Ciertamente surgimos De la nada Y no de la nada Como tal Sino que Dios Lo puso ahí Inspirado por el Espíritu Santo Y pues Vamos para adelante Entonces te dejo Con tu participación Porque ya Tenemos pocos minutos Entonces para que No te quedes Sin compartir Estos temas Claro, claro A Lourdes Le voy a deber Fascinado por Jesús Porque no tengo a Rochini Y no tengo a Sentinela Así que me perdone Porque imagínense Si fuera una sola persona Pero son tres personas No puedo cantar las tres Bueno Ahí se la mandas por YouTube Que la veas en YouTube Bueno Exacto Mañana La voy a poner Pero no para cantarla Sino para Para que la escuchen En el canal de YouTube Mañana Y mañana Debes tu concierto También Vale Así es A las ocho Bueno Pues Nos preparamos Para esta canción Que dice así Sí Ajá Ajá Para los niños NCCJ Quitándote el pecado De tu boca Para los que no escuchan Para los que no anotan Y no ponen atención A las palabras De mi boca Que son bendiciones Para todas las naciones Con Jesús Vengo limpiando Corazones Tantos pecados Que es el sufrimiento Que tiene el ser humano Arrepiente Este hermano Y levanta la mano Y bendice al Señor Y a su hijo Amado Ven 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 El limpiará Todos tus herneros Ven Como Como No te pierdas De hermano Que es el periferio Ven 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 Levantate de este mundo Traicionero Y camina con tus pasos de guerreros Siguiendo el verdadero Quiero seguirte Señor Hacerlo de corazón No permita que yo caiga en el camino del error Yo de fuente verdadera Quiero vivir a mi interior Porque de mi vida entera Solo tú tienes control Y no hay nada en este mundo Que separe tu amor Sí 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 Ya está en hizo Dice Dice Tú Levanta de este mundo Traicionero Y camina con tus pasos de guerreros Y ser sincero Bajando líricas desde el cielo Al que meten los controles En colaboración Digo tú ya está Jesús Siguiendo Al verdadero Eso, estamos activos Bueno, bendiciones mi hermano Ahí está Por ahí conectado Bueno, entonces Mi hermano Yo creo que Antes de que nos corte Instagram Porque ya por los Al principio como nos hablamos Un poquito, entonces Se nos cortó un poquito El tiempo, ¿no? Pero No sé, para que te despidas, las últimas palabras Que quieras invitarlos para el concierto De mañana, que tienes tu concierto en YouTube Ahí para que Que informes a la gente que está Activa Bueno, sí Quiero, antes de pedirme Invitarlo a todos ustedes A pasar por mi canal de YouTube Ahora, ahora mismo Se está estrenando una canción Que se llama Para ti Muy hermosa, muy bella Especialmente Dedicada a mi esposa Y me gustaría que vean sus trajes Qué pareció Qué le Qué le pareció la canción Y todo eso Pero mañana Quiero invitarles a todos ustedes A las 8 A mi canal de YouTube El Gran Concierto Y nada Decirle a cada uno de ustedes Que siga Fe para la calle Señores Es un solo juidero Con esta página Está haciendo el trabajo Excelente Así que muchas bendiciones Y no se pierdan los demás Conciertos que están Por venir Después de este Bendiciones Claro Bueno, ahorita Cortamos Vamos a ver Si unos segunditos Para instalarnos Nuevamente Y empezar El siguiente Instagram Live Con nuestros hermanos De Ministerio Adoración De Colombia Así que Mi hermano Muchas gracias Saludos Hasta República Dominicana Excelentes temas Vamos a seguir compartiendo Tu material Por este medio Así que Nos despedimos Muchas gracias Por estar pendiente Y activo Ya nos queda Solo un minuto Entonces Ya no da tiempo Para otra canción Pero bueno Muchas gracias Bendiciones Y recuerden Mañana De Mr. Sincero